Bueno, muchas gracias a todos ustedes, porque también muchas gracias a Alfonso Alonso por su presentación. Alfonso es profesor asociado del Instituto de Ciencia Política de la Universidad, doctorado por la Universidad de York, Inglaterra, y hoy va a presentar su trabajo sobre España en el Daxen, que nos ha vencido en el mundo. Así que un más abrazo. Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Fernando, por la invitación al seminario. Me ha gustado poder presentar este trabajo que he estado trabajando hace un tiempo, que lo dejé parado, y esta invitación de nuevo me motivó a retomar el trabajo para hablar, después de sus comentarios, críticas, preguntas, poder prepararlo y enviarlo a la edición. Y también puedo decirles que por honor al tiempo, yo a las tres me tengo que ir en punto, y para cubrir todo lo que quiero cubrir, y para maximizar el tiempo de preguntas y respuestas, voy a leer el trabajo para tenerme justamente al fin. La pregunta sobre la conexión entre el cambio climático y la injusticia contra seres humanos ha recibido gran atención en la ética, la filosofía política en la última década, las últimas décadas. En esta presentación, sin embargo, voy a tomar un camino distinto y voy a reflexionar sobre las consecuencias dañinas que tiene el cambio climático, no para los humanos, sino para otros animales. Estas consecuencias nocivas del cambio climático para los animales incluyen el aumento de los peligros físicos, el desplazamiento territorial forzado, la desnutrición, el hambre, el estrés por calor, las enfermedades infecciosas. Estas consecuencias del cambio climático antropogénico no son solo dañinas, sino que además representan un mal o agravio moral contra los animales. Esa es una traducción quizás inapropiada para moral wrong. La crisis climática es la consecuencia de muchas acciones humanas individuales, colectivas, que en conjunto han provocado un estado de cosas en el que está en todo no solo la existencia de nuestra propia especie, sino también la de otros animales, plantas y microorganismos. Esas acciones humanas son moralmente malas, o bien porque pretenden intencionalmente generar ganancias y beneficios sin consideración de los daños que producen a los demás, o bien por negligencia, falta de cuidado o imprudencia. En esta presentación voy a articular el cambio climático, voy a entender el cambio climático como una forma de justicia distributiva, en la que los animales sufren una distribución injusta del espacio ecológico. Nuestro compromiso con la justicia debiera enfrentar este hecho y garantizar que beneficios y cargas se distribuyan de manera justa entre todos aquellos que sufran las consecuencias del cambio climático. Para fundamentar estas conclusiones, en esta presentación parte del supuesto, de que una serie de argumentos recientes para incluir al menos algunos animales dentro de la comunidad de la justicia, en particular los animales sufrientes, son persuasivos. Esta suposición, sin embargo, no es suficiente para responder un par de preguntas distintas e interrelacionadas que son relevantes cuando se piensa en la justicia climática. ¿El cambio climático realmente daña a los animales? ¿Y si lo hace, por qué estos daños son constitutivos de justicia distributiva? Como dijimos anteriormente. En lo que sigue, voy a responder la primera pregunta de manera positiva. Luego voy a proponer la respuesta a la segunda pregunta, a través de una descripción de la injusticia climática articulada en un problema de distribución del espacio ecológico para los animales. No deseo, entonces, que el énfasis de mi análisis está puesto en la justicia distributiva. Esto es así, no porque piense que otras dimensiones de la justicia o la moral no son importantes para el caso de los animales. No porque creo que el tema de la mala distribución de los bienes naturales es crítico para responder a las injusticias causadas por el cambio climático autogénico contra los animales. Por esa base, la conclusión general de esta presentación es que al menos algunos daños sufridos por animales son constitutivos de justicias distributivas climáticas porque son instancias de apropiación indebida del espacio ecológico. Estos son agravios o males morales contra los animales que deben ser condenados, prohibidos y preparados. En mi presentación está realizadas tres partes. En la primera, voy a introducir la estructura general de un argumento, un argumento para incluir a los animales no humanos dentro de la comunidad de justicia. Y luego voy a intentar aclarar la idea de que el cambio climático puede dañar injustamente a algunos de esos animales. En la segunda parte, señalo que para responder adecuadamente a la crisis climática que afecta a los animales no humanos, estos daños deben presentarse como injusticias distributivas. Y a la luz de ese análisis, en la última parte de la presentación, apelo al concepto de espacio ecológico para ofrecer una descripción más precisa de la idea de injusticia distributiva contra los animales. La historia del pensamiento político se ha construido en torno a la temiza antropocéntrica de que solo los humanos son miembros de la comunidad que dice. Lo que ven en esta imagen son solo ejemplos recientes de esta forma de antropocéntrica. Sin embargo, algunos teóricos han comenzado recientemente, diríamos una década, a cuestionar esta premisa y han ofrecido una variedad de argumentos en el apoyo de la idea de que al menos algunos animales son miembros legítimos de la comunidad de justicia. Como anticipé, no es mi intención examinar aquí estos distintos argumentos, en cambio, simplemente voy a presentar la estructura general de uno de estos argumentos a favor de la inclusión de animales dentro de la comunidad de justicia. La estructura de este argumento consta de distintos momentos. El primero supone reconocer que los animales sintientes tienen intereses. Estos incluyen, por ejemplo, el interés en evitar sufrimiento o acceder a recursos necesarios para su subsistencia. El segundo momento supone aceptar que cuando estos intereses son lo suficientemente importantes, entonces se originan ciertos derechos y deberes correlativos. Por último, un tercer momento supone el reconocimiento de que la justicia exige el respeto, un orden o esquema de derechos, algunos de los cuales son parte del conjunto de derechos que pueden reconocerse a los animales. La conclusión que debiera seguirse me parece es que algunos animales son miembros de la comunidad de la justicia. La justicia nos exige actuar de acuerdo con esos derechos y la violación de estos derechos constituidos en la justicia. Además, los derechos que son relevantes para la justicia son derechos exigibles o relacionados con deberes estrictos y exigibles. La obligación de respetar aquellos derechos que forman parte de un orden de justicia no debe dejarse a la discreción de los individuos, más bien que son obligaciones que pueden incorporarse legítimamente como parte de la estructura de nuestros arreglos políticos, alcanzando en leyes, constituciones, distintos tipos de normas. Ahora bien, el paso clave para fundamentar la idea de justicia no antropocéntrica es reconocer que los animales tienen algunos de los mismos intereses que los humanos, es decir, intereses que son lo suficientemente importantes como para merecer la protección de los derechos que se recorren con deberes de justicia. Por ejemplo, los seres humanos tienen un interés significativo en estar libres de agresiones físicas, en vivir libres de agresiones físicas y en no ser sometidos a tortura y otras formas de maltrato. Estos intereses están protegidos como función de justicia por los derechos contra la tortura y la agresión física. Por extensión, si los animales también tienen un interés significativo en estar libres de agresiones físicas y no ser sometidos a torturas y maltratos, entonces, los animales también tienen derechos que se correlacionan con deberes de justicia. La conclusión que debemos sacar es que al menos algunos animales tienen un tipo de derechos que le convierten en miembros de la comunidad de justicia. Al menos a algunos animales, en otras palabras, se les debe de justicia. Para quienes sean familiarizados con esta literatura, no hay nada original en lo que estoy diciendo, es parte de un tipo de argumento usual en lo que se ha llamado el estilo político de la ética humana. Una premisa normativa no controversial de este razonamiento es que las injusticias suponen violación de derechos. Dado que la violación de derechos es un mal o un agravio moral, siguiendo con esta quizás inexacta traducción, las injusticias son entonces un tipo de mal o agravio moral. Sin embargo, mientras que las injusticias son necesariamente malos o agravios morales, los males o agravios morales no son necesariamente injusticias. Esta precisión es importante por al menos dos razones. En primer lugar, me parece que subraya la necesidad de distinguir entre el tipo de males morales que pueden constituir una injusticia de aquellos males que no lo son. Y en segundo lugar, establece con claridad la conexión entre males o agravios morales y la injusticia. De modo que sin los primeros no se produce la segunda. Este último punto es especialmente relevante porque nos plantea la cuestión de si el cambio climático realmente es un mal contra los animales. Esto puede parecerles a ustedes una pregunta retórica, especialmente ante las trágicas consecuencias que las emisiones de gas respecto invernadero tienen para los seres humanos, particularmente en el sur global. Sin embargo, pueden razonablemente plantearse dudas acerca de si estas emisiones realmente perjudican a los animales. Por ejemplo, una investigación reciente sobre la respuesta de las aves al cambio climático en Inglaterra muestra que la población de una variedad de especies de aves residentes es probablemente significativamente mayor que la que había habido en circunstancias distintas, sin cambio climático. El mayor número de miembros, si el mayor número de miembros de una especie es un indicador adecuado del bienestar de los individuos de esa especie, tal vez porque esto facilita la interacción social, la reproducción, o cualquier otro aspecto del desarrollo y florecimiento de animales de esta especie, entonces estos hallazgos pueden plantear dudas sobre si estas aves se ven realmente dañadas por el cambio climático. Reflexionando sobre esta clase de hallazgos, Keir Palmer ha argumentado que, estoy citando aquí, no siempre podemos pasar directamente de las emisiones antropogénicas de gas respecto invernadero a los daños moralmente significativos para el mundo no humano. Aunque el cambio climático plantea problemas éticos en un contexto no humano, estos problemas tienen un alcance más distingido y de una forma más compleja que lo que intuitivamente pensamos. Al reflexionar sobre el caso específico de animales individuales, Palmer insiste en que, a pesar de que el cambio climático matará o hará sufrir a algunos animales, especialmente a los silvestres, está claro que, cito, el cambio climático también beneficiará a algunos animales sintientes, reducirá su sufrimiento y generará más alimento, calor y un hábitat más adecuado. Además, dice Palmer, en otros animales es probable que el cambio climático tenga poco impacto. Los animales de experimentación y otros que viven principalmente dentro de edificios con clima controlado, no se verán afectados en gran medida. Aquí termina la cita. Por estas razones, concluye Palmer, que aunque podamos aceptar que los animales sintientes son moralmente considerables y que pueden ser dañados de manera moralmente significativa, todavía queda trabajo por hacer para fundamentar la conclusión de que el cambio climático daña a los animales sintientes. Aunque el análisis de Palmer nos invita a considerar cuestiones importantes sobre la conexión a veces ambivalente entre el cambio climático antropogénico y los daños que sufren los animales, es claro que el caso de los pájaros en Inglaterra y las reflexiones de Palmer son menos problemáticas de lo que pueden parecer inicialmente. Aunque Palmer tiene razón en subrayar las dificultades que enfrentamos cuando tratamos de identificar daños relevantes a la naturaleza en el contexto del cambio climático, su caso no debe exagerarse, mi opinión, en relación con los animales sintientes. El mero hecho de que las emisiones de gases de efecto invernadero puedan tener un impacto neutral o positivo en algunas especies de no humanos no elimina el grave daño que esas emisiones provocan en otros animales sintientes. Aquí, en la ilustración al respecto, son imágenes que documentan los incendios en Australia en el año 2020 y el impacto que tuvieron en animales salvajes en Australia. Hay otras imágenes también del huracán Florencia en Caramillo del Norte en el año 2018, donde vemos además el impacto que el cambio climático tuvo desde esos huracanes en animales de granja, que de alguna manera refuta parte de lo que está diciendo que es el cambio climático. Afirmar lo contrario, es decir, descartar el daño cometido contra los animales víctimas del cambio climático cada vez que otros se benefician de este fenómeno es moralmente equivalente a descartar el daño cometido contra los pobres del sur global debido a las ventajas que las emisiones de gases de efecto invernadero generan para parte de la población del norte global. Tal conclusión es moralmente inaceptable y no hay razón, me parece a mí, legítima para llegar a una conclusión distinta cuando las víctimas son animales sintientes. En definitiva, el impacto negativo que tiene el cambio climático antropogénico en los intereses de muchos animales, provocando la desnutrición, estrés, problemas en la piel, vulnerabilidad, enfermedades, limitación forzada, la muerte, etc. Debe tomarse en serio y considerarse como genuinos males moderados contra los animales. Ahora, después de responder la pregunta de si el cambio climático perjudica a los animales, ahora es momento de pasar a la segunda pregunta que anticipé en la introducción. Es decir, ¿cómo es que la justicia climática contra los animales es un problema de justicia distributiva? Para avanzar en esa dirección necesitamos hacer explícito cuál es el distribuente de la justicia distributiva que se ve interferido por los daños producidos por el cambio climático. Sin esa explicación, no es claro cómo los daños sufridos por los animales como resultado del cambio climático antropogénico son constitutivos de injusticia distributiva. Aunque la literatura sobre la justicia climática se ha desarrollado extensamente y con sofisticación, la cuestión de las injusticias climáticas contra animales es un asunto casi completamente olvidado tanto en la ética climática como en la ética climática. Sin embargo, una excepción importante es el trabajo de Angie Pepper. Particularmente este trabajo del 2019 pero ella ha desarrollado este otro trabajo también. En el artículo me refiero solamente a este artículo. No voy a detenerme aquí en los diferentes pasos argumentativos que Angie Pepper hacía en su artículo y en cambio me gustaría simplemente subrayar su conclusión, a saber que los agentes morales tienen la obligación, que los seres humanos tenemos la obligación de favorecer la adaptación de los animales al cambio climático y que esta obligación no es un deber de justicia. Ella especifica este deber como la facilitación de la adaptación cada vez que los derechos a la vida, la salud, la subsistencia, derechos que ya reconoce a los animales, sean violados o estén amenazados por el cambio climático antropogénico. En mi opinión, Pepper tiene razón al afirmar que el cambio climático antropogénico afecta a algunos de los intereses más significativos de los animales existentes. También tiene razón al reconocer que tomarse en serio los derechos de los animales significa reconocer que el impacto que el cambio climático tiene en los intereses de estos animales genera un deber en los agentes morales. Sin embargo, tal como está presentado, el argumento de Pepper requiere ser complementado para especificar el carácter distributivo de los deberes de justicia que ella defiende en su espíritu y en su trabajo general. Para Pepper, el deber general de adaptación de los humanos es lo que los humanos le debemos a otros animales como una cuestión de justicia, por lo que es que es en definitiva un deber de justicia climática. Sin embargo, su análisis apunta a los daños psicológicos y físicos, así como a las vulnerabilidades que los humanos han influido a los animales, todo lo cual se relaciona con deberes naturales importantes, pero no por lo que considero central para la justicia institutiva, es decir, la distribución justa de un diente. La distinción que estoy sugiriendo aquí a menudo son vías de las discusiones generales sobre la justicia. Tanto que hay palabras de David Planck que algunos filósofos políticos contemporáneos llegan a usar justicia para referirse simplemente a algo bastante cercano a los estándares normativos o things considered. John Passmore apunta a una idea similar cuando afirma que la cuestión de si está mal actuar de una cierta manera no es lo mismo que si es injusto actuar de esa manera. Además de esto, también es importante distinguir entre diferentes tipos de deberes de justicia, algunos de los cuales tienen una naturaleza distributiva, mientras que otros están relacionados, por ejemplo, con el reconocimiento de estatus, la representación adecuada, procedimientos imparciales, etc. La justicia distributiva es en resumen una parte distributiva de una descripción completa de la justicia y la moralidad. En este sentido, Thomas Morendor afirma que, citando lo que aparece en la lámina, los deberes de justicia son un subconjunto de todos los deberes morales, la justicia no es la totalidad de la moralidad, sus objetos y alcances son más estrechos. Para el que uno esté obligado por un deber de justicia hacia otro, ese otro debe ser el tipo correcto de identidad, la justicia. Debe estar en la razón correcta donde tiene la obligación. Y una cita. Además de ser explícita la ubicación de la justicia dentro del ámbito más amplio de la moralidad, este pasaje es útil para motivar las ideas, perdón, para motivar la idea que los deberes de la justicia, las injusticias que se derivan de no respetar esos deberes, requieren tanto una autología específica por parte de aquellos que participan en la comunidad de la justicia, debe ser el tipo correcto de cosas y también deben estar en una relación específica entre sí. Como dije antes, no voy a elaborar ni voy a atender en esta presentación un relato de la autología de los miembros de la comunidad de la justicia y en cambio simplemente asumo la idea de que al menos algunos animales son parte de la comunidad de la justicia. En cambio, me gustaría centrarme en el segundo elemento de la caracterización de Mollendor, es decir, el tipo de relación de la que se ocupa la justicia en este tipo de vida. En el caso humano, las empresas políticas y los intercambios económicos son ejemplos típicos de contextos relacionales que se esperan que estén regidos por principios de justicia. Para usar a Aristóteles en este punto, la virtud de la justicia consiste en proteger una determinada asignación o distribución proporcional de bienes entre las personas. Ahora bien, al pensar en la justicia distributiva entre especies, en el contexto de la crisis climática, es decir, lo que los seres humanos le debemos a otras especies por motivos de justicia y distributiva climática, debemos tener en cuenta la naturaleza sistémica de la vida de la Tierra y por lo tanto, reconocer que en un sentido moralmente significativo todos compartimos un mismo planeta y por lo tanto un destino común. El destino de todas aquellas que son miembros de la comunidad de justicia está entrelazado y este entrelazamiento es inherente a la naturaleza sistémica de la vida de los planetas. A la luz de todo esto, la ausencia de los elementos relacionales en el trabajo de EF no permite reconocer cuál es la mala distribución que constituye una justicia distributiva climática contra los animales. Ofrecer esto de manera explícita es fundamental para facilitar la exigibilidad característica de nuestros deberes de justicia. Al establecer un distribuyente un claro en las cuestiones de justicia climática, el Estado o cualquiera que sea el organismo utilizado para hacer sus derechos de justicia puede determinar más fácilmente cómo proceder cuando se hayan cometido justicia climática facilitando una respuesta a preguntas como qué políticas públicas aplicar, qué instituciones apoyar, qué tipo de reproducciones incrementales. Pasemos entonces ahora a la tercera y última parte de esta presentación donde articuló el cambio climático como un problema estricto de justicia distributiva. En concreto mi objetivo es avanzar la visión de la justicia climática modelada en términos de una distribución proporcional del espacio ecológico que defino siguiendo otros autores pero también modificando esas definiciones en el artículo defino en el espacio ecológico como una extensión biofísica tridimensional constituida por la tierra el agua la atmósfera y sus interacciones y en la que los organismos viven interactúan e interactúan para satisfacer sus necesidades y funciones biológicas psicológicas y sociales además defiendo el principio un derecho original simétrico de todos los animales al espacio ecológico necesario para perseguir su bien propio esto representa una visión de la justicia climática determinada por el derecho igualitario de los animales al espacio ecológico necesario para perseguir su bien propio aunque hay distintas formas de formular el deber de justicia que se deriva de este principio que estoy proponiendo lo voy a presentar aquí en su versión menos exigente como un deber negativo de no interferir o desbalancear una distribución justa del espacio ecológico donde la distribución justa se define como una función de las necesidades de las especies para perseguir su bien propio esta formulación negativa del deber requiere que los agentes morales no sobre extiendan el uso necesario del espacio ecológico cuando esta sobre extensión tenga como consecuencia que otros animales se queden con menos de lo necesario para perseguir su propio bien entonces ¿cómo puede la idea de espacio ecológico hacer el trabajo de modelar la justicia climática con un problema estricto de distribución? primero recuerden que entiendo el espacio ecológico como una extensión biofísica tridimensional entre otros por la tierra el agua la atmósfera y los procesos que ocurren con la interacción de estos componentes además los organismos los organismos vivos interactúan con su espacio ecológico y otros organismos vivos para satisfacer necesidades de instituciones biológicas psicológicas y sociales básicas presentado así es claro que el uso de un espacio ecológico apropiado es necesario para que los seres existientes tengan la oportunidad de vivir una vida de acuerdo con sus capacidades y funciones biológicas y sociales eso es lo que también aquí he llamado el bien propio o la vida buena al crecimiento de los animales sin un espacio ecológico adecuado los animales difícilmente prosperan y simplemente viven una vida empobrecida sobreviven o dejan de existir en mi opinión la gran importancia que tiene el espacio ecológico para los animales debe dar lugar a un derecho básico al espacio ecológico así como un deber negativo o relativo debe interferir en el espacio ecológico necesario para el florecimiento de los individuos de las especies este derecho debe ser reconocido en igual medida para cada asistiente sobre la base de su derecho original al espacio ecológico la idea de que ningún organismo sintiente tenga un derecho preeminente sobre cualquier porción del espacio ecológico depende de la idea de que el espacio ecológico no es el resultado de la acción intencional de nadie en particular dado que nadie ha hecho una construcción especial o única a la creación de las partes constituyentes de ese espacio nadie tiene un derecho especial sobre estos bienes ambientales en otras palabras en relación con las necesidades y funciones específicas de cada uno de ellos todos los animales sintientes tienen un derecho simétrico sobre el espacio ecológico necesario para su vida humana a riesgo de violar el derecho básico al espacio ecológico los deberes negativos estrictas de limitar el alcance y la intensidad de los humanos en el espacio sobre el cual todos los seres existentes tienen el mismo derecho tomando todo esto en cuenta veamos cómo el espacio ecológico se entrelaza entonces con la idea de la justicia climática las circunstancias actuales caracterizadas por el sobreconsumo de recursos y la sobrepoblación humana el uso del espacio ecológico por parte de los seres humanos dada su tensión e intensidad impacta fuertemente en el medio ambiente esto tiene como resultado una serie de actividades que son causalmente responsables de esta industria esta incluye la liberación de la atmósfera de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles y no masa o el aumento de la concentración de estos gases debido a la protección y la agricultura industrial si entendido el cambio climático antropogénico es la consecuencia de una protección interproporcionada al espacio ecológico por al menos algunos humanos quienes desde la revolución industrial han interferido con el medio ambiente padre en alimentar sus formas de guía ansiosa de recursos esta apropiación ilegítima es una violación del derecho al espacio ecológico y a su vez y a su vez en mi opinión la apropiación del espacio ecológico por parte de los humanos no solo es inmoral sino también es injusta es inmoral porque impone a los animales humanos y no humanos daños directos sin justificación ni preparación adecuada es injusta porque perturba la adecuada distribución del espacio ecológico en el planeta el uso antropogénico intensivo de la atmósfera y otros sumidores de carbono para fines que van mucho más allá del uso necesario para sostener una vida buena que viene en una distribución desproporcional por lo tanto injusta del espacio ecológico a favor de algunos humanos por la consiguiente obstrucción de la oportunidad de buscar el bien propio por parte de otros animales si bien el cambio climático antropogénico genera muchos males que afectan a los humanos y a los demás motivos solo se convierte en una forma de justicia distintiva si con ella ocurre de una forma específica de violación de derechos mi propuesta tal violación se da bajo la forma de una protección humana ilegítima del espacio ecológico lo que constituye una violación del derecho básico de los seres sentientes al espacio al enmarcar el problema del cambio climático de esta manera podemos anticipar la forma general de reparación requerida por las justicias climáticas contra los animales humanos ellas deben enfrentarse a través de una redistribución de tres especies de oportunidades para utilizar espacios ecológicos en términos formales esta conceptualización de una justicia climática no antropocéntrica exige el respeto del derecho básico al espacio ecológico en términos prácticos y a la luz de las históricas de las situaciones indebidas por parte de miembros de nuestra propia especie la propuesta requiere encontrar modos de transferir oportunidades para usar el espacio ecológico a aquellos que no tienen lo suficiente como para buscar su bien propio entre otros esto puede requerir políticas que favorezcan la reparación de territorios explotados así como la generación de restricciones globales o la extensión la extensión e intensidad del uso de espacios ecológicos esto sin duda es una teoría difícil pero nada menos puede hacernos cumplir la promesa de una justicia climática para todos gracias ahora vamos a ir el espacio muchas gracias por compartir el artículo y yo tenía algo así como tres preocupaciones que se seguían de tu enfoque distintivo de fisioclimático yo tenía que ver con el tema de algo así como una preocupación sobre cuál sería la factibilidad o la forma de poder entender exactamente qué constituía el algo así como el nivel normativo de una justa distribución de espacio ecológico yo sé que tú vas a decir bajar un poco y decir digamos que es algo así negativo a no interferir pero de todas formas uno tendría que pensar que habría algo así como un estándar normativo de un espacio distributivo propio para cada especie y eso me parece dramática difícil de poder interpretar o al menos digamos el problema que aparecería solo cuando estamos frente a algo así como una crisis que está pasando hoy en día en condiciones normales algo así como un espacio propio de cada especie eso no sucede porque normalmente yo diría lo que normalmente sucede es más bien que hay ecosistemas que son biodiversos que tienen su capacidad de restaurarse a sí mismos más que una especie de asignación justa al espacio ecológico para cada especie entonces esa sería como la planidad de espacio de la segunda que tiene que también dentro del mismo momento algo así como para reducir el tema de la justicia climática a una asignación una buena asignación de o de una diferencia del espacio biológico porque de alguna forma eso podría entenderse como que está reduciendo el problema digamos a esta distribución de espacios que regalamos dejando de lado algún aspecto importante de la justicia que tiene que ver con la ocupación económica política de los espacios digamos de la especie del uso de la especie del uso humano de la especie el otro día salía un hombre que decía que solamente el 6% del mundo animal correspondía al mundo de animales salvajes el resto son animales de grano entonces hay una ahí había un enfoque demasiado demasiado enfocado en los animales salvajes cuando existe el mayor problema en los animales digamos que nosotros usamos para la industria el otro es el asunto el biocentrismo ¿hasta dónde? porque tú dices que esto es un punto de vista biocentrista ¿hasta dónde este enfoque distributivo nos permite tomar decisiones de prioridad cuando en un contexto de digamos escasez diversa tenemos que tomar decisiones por ejemplo poblacionales digamos por los seres humanos tú dices que hay que tener cuidado pero claro habría una cuestión bastante complicada en término ético aquí nos compromete este enfoque distributivo cuando se trata digamos de poder darle un espacio ecológico a la especie sabiendo que eso implica tomar decisiones difíciles sobre población por ejemplo sobre reducir la productividad en los seres humanos y considerando digamos que el problema no es necesariamente una yo diría hay alguna evidencia al respecto tiene que ver con más bien con el sin más tipo la publicación te viene en tierra abajo de todo esas preocupaciones de los militares gracias gracias Claudio muy buenas comienzas algo muy bien en orden en qué consistiría una justa extinción del espacio ecológico es una posición individualista por lo tanto mi preocupación como centro de valor es el individuo como es el individual que está hablando pero evidentemente la definición de la satisfacción de las funciones biológicas es algo que podemos hacer a través de estudios de la biología la ecología la etología que nos ayudará a explicar cómo es esa especie al cual pertenece el individuo que comporta normalmente evidentemente hay funciones hay espacios grises hay dificultades para definir eso pero esa es una manera posible para establecer ese estándar esa sería mi respuesta más directa a ese punto la segunda pregunta tú mencionas esto del 6% de los animales silvestres sonáquicos no son productos justamente de dirección humana no es el hecho que no tenga una causa antropogénica eso ocurre justamente por lo que yo llamaría aquí la protección del espacio ecológico de otros animales en el planeta pero a mí no me parece que mi propuesta sería un problema si así lo fuera reduce el problema del cambio climático a la 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 distribución de espacio ecológico entre estas especies yo lo que intento hacer con esto primero yo lo pretendo con esto dar cuenta de todo el problema de la crisis entre el tránsito en ningún caso simplemente estoy precisando un punto acerca de cuándo habría una injusticia climática contra los animales esa es mi mi precisión en este argumento la precisión que intento avanzar y defender en este argumento pero me parece que enfocarnos en el problema de la distribución del espacio ecológico tiene o de alguna manera sugiere mi tercera pregunta tiene implicancias muy amplias y que estando ya con la tercera pregunta no tiene solamente que es con distribución de espacio ecológico sino que tiene que ver con cómo vivimos qué forma de vida llevamos adelante qué tipo de consumo necesitamos para llevar esta vida que tenemos y ahora digamos entonces a mí me parece que la propuesta de concentrarse en el espacio ecológico permita complejizar el problema de la justicia climática de manera que son bastante a mí me voy a ver coherentes con la complejidad del problema la crisis climática en general si respecto al punto 3 yo no digo que una posición sea biocéntrica de hecho no una posición biocéntrica no lo es lo es tengo una discusión con Ana que de hecho ella tiene una posición biocéntrica respecto a la justicia y yo no soy yo no avaso una propuesta biocéntrica respecto a la justicia pero sí respecto a la considerabilidad moral es decir todo lo vivo desde la gente tiene considerabilidad moralmente considerable pero no todo lo que es considerabilidad moralmente considerable es parte de la comunidad esa es la discusión que yo diría y respecto a lo complicado por ejemplo la sobrepoblación es un tema extremadamente delicado que yo aquí apenas menciono y que tiene implicancias para ese problema pero bueno tendremos que un técnico en su mérito cuando no corresponda pero lo que puedo anticipar es que uno no puede injusticia histórica resolverla a través de otras formas de injusticia y eso yo estoy de acuerdo es un problema complejo no hay duda pero tiene implicancias para por ejemplo las frutas en el espacio de recuperación necesitaremos crear políticas que sean justas que sean legítimas que respeten la dignidad de los seres humanos para producir los productos que tienen impacto en la en el espacio político gracias alfonso tratando de hacer dos preguntas con las conversas que hemos tenido últimamente en este tema existiendo la propuesta los seres humanos al ser responsables de cambios climáticos afectan los territorios y eso produce consecuencias negaturas sobre las poblaciones animales y esto es lo tanto en lo que es un baño de resolver esa resistencia produciente pero vienen dos temas a la mente que provocan cosas muy interesantes uno que creo que se da vuelta y cuando pueda ser humano una sensación muy particular digamos uno hay cambios ecológicos productivos no antropocenticamente vamos a uno que si hay un terremoto produce un cambio gigante producir en los espacios y en los nichos ecológicos y eso va a hacer que ciertos animales vayan y desplacen a otros humanos fuera de ahí se produció una injusticia pero no están las condiciones de ir a esos animales que no contribuyen por tanto creo que ahí se genera algo interesante con la situación de que bueno somos distintos los humanos entonces obviamente estamos a los humanos le podemos exigir pero eso es una injusticia provocada a los otros animales eventualmente no y bueno porque la injusticia son animales sobre todo que es un evento externo que es muy terremoto entonces luego como tema de discusión no sé es que después no te debes escuchar y lo segundo que realmente es una buena oportunidad para ver discusión aprovechar también aparece el tema de los sintientes esos estados de moda para bien o para mal entonces si tú quieras definir para ti qué es lo que es un animal sintiente y a veces es cierto que el animal sintiente es una reiteración de todos animales que están sintientes pero luego si intentamos operacionalizar los propuestos siendo así como prácticos y ahí caemos en la conversa que hemos tenido el curso de la misma si queremos operacionalizar esta propuesta no podemos reparar la justicia de todos los animales sintientes caigo en el tema de eventualmente la priorización que priorizar es una forma de hacer ética ¿qué entiende esto es una propuesta para un animal sintiente? con todos los animales sintientes iguales y eso reaccionalizar lo que usted propone y estamos dando la teoría ¿cierto? la teoría bolívia vamos a tratar de resolver esta colectiva contra todos los animales sintientes o en ese momento la práctica de priorizar más fluentes o de rachas voy a caritabilizar entonces eso la definición del animal sintiente si seamos o que es o que reaccionalizar esto usted es obligado a terminar insistimiento dedicado a una idea de la realidad autodófica y tomando decisiones sobre mí afortunadamente para poder hacer algo de priorizar este grupo animal que son los animales gracias gracias Juan respecto a lo primero cualquier redistribución del espacio ecológico que no sea antropogénica no genera redistribución del espacio ecológico que tiene un impacto y daña a ciertos individuos y ese daño es la redistribución del producto de acción no antropogénica eso no genera injusticia y puede aún generar obligaciones en nosotros que son obligaciones de otro orden hay distintas hay un lenguaje que permite abordar eso pero simplemente mi punto en este trabajo es que para que se transforme la injusticia una de las características que tiene que ocurrir es que esa transformación sea producto de acción humana de agentes morales respecto a lo segundo sí efectivamente la palabra asistiente es quizás equívoca es utilizada de diversas de maneras distintas por autores ¿no es cierto? yo básicamente siguiendo la línea fundamental que presenté al inicio estoy pensando en animales que tienen intereses y que tienen algo así como intereses de segundo orden es decir que tienen un interés y que esos intereses sean satisfechos los persiguen los buscan ¿ya? quieren satisfacerlos ¿cuáles son esos animales? tengo certeza de que algunos lo son y de otros no sé y la ciencia podrá contribuir en eso y tenemos que seguir investigando pensando tú mencionas las cucarachas la verdad no lo sé hay un debate respecto a la sintiencia entendida de una cierta manera si las cucarachas son sintientes entonces entonces efectivamente hay una pregunta importante que responder para transformar propuestas de este tipo en algo como una política concreta pública pero al menos hay áreas que no son grises y en esas áreas no son grises tenemos mucho porque tengo certeza y las ciencias que tienen certeza no es materia de debate que los cerdos las vacas los perros son animales esenciales la declaración de Cambridge establece que los pulpos tienen por ejemplo conciencia y esa conciencia podría actualmente llevar en alguna forma la sintiencia yo solo voy a aceptar también pero claro si me hablamos de las cucarachas no sé tengo certeza que las ranas y los ratones también tienen sintiencia y respecto a cómo priorizar es una pregunta súper interesante que en realidad en este trabajo yo no abordo y me parece súper relevante y ahí es donde yo incluiría cuestiones que eran mucho más allá la sintiencia y de hecho es un trabajo que yo empecé escribí la verdad exactamente hace un año y en ese periodo pasaron muchas cosas entre otras que dejé de trabajar y lo retomé ahora que Constanza y Fernando me invitaron y he entrado a no sé si a cuestionar pero a ver la necesidad de complementar posiciones como esta no sé si para los propósitos de este trabajo pero con perspectivas más relacionales y me parece que ahí efectivamente eso pues es una herramienta que me permita priorizar no sé si a través de un pluralismo ontológico pero sí priorizar que creo que es importante tener razón no vamos a poder cumplir con las obligaciones de justicia que en una propuesta como esta digamos que parece ser muy exigente muy demandante aun cuando sea un deber negativo pero cuando hayamos transgredido o sea un deber negativo tenemos que responder lo vamos a responder y lo vamos a transgredir a tal nivel que tenemos que hacer muchas cosas y ahí efectivamente la priorización puede ser necesaria y yo mi propuesta pero estoy viviendo y estoy pensando en voz alta nada más creo que las relaciones específicas que tenemos con ciertos animales generan relaciones más directas más profundas que tal vez son un término para responder muchas gracias desde hace un tiempo no se investigan pero bueno compadre y creo que creo que hay algo que podría brindar a este foco de la justicia ambiental pero mucho más al de la justicia y a los hombres una base normativa valiosa para poder planificar el salto que creo que es lo que está en el fondo de la justicia por ejemplo de Padre cuando dice que las emisiones de CO2 de cambio climático no necesariamente no hay una relación causal entre un tipo de digamos de violencia o de injusticias ambientales porque porque puede causar también potencialidades en ciertos animales cuando hay impactos desiguales lo que ya le conoce es que hay una vulnerabilidad diferencial y de nuevo hay que vivir la vulnerabilidad de encarnar entonces para decir de la vulnerabilidad lo que daría es como un encarce entre el ámbito del es al ámbito del deber ser ese es el problema que vio las afirmaciones sobre el mundo como este no necesariamente nos dan una garantía o un ámbito normativo suficientemente fuera para poder derivar afirmaciones evaluativas y creo que es digamos en el fondo lo que está en juego para poder una mejor clarificación de justicia ecológica y sustentabilidad entonces creo que solamente si tiene el comienzo de trabajo deberíamos intentar que indique actualmente los daños entonces me pregunto ¿por qué? ¿usted quiere se distinguiría? ¿deberíamos distinguirlos entre los animales? ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo deberíamos distinguir los daños? ¿por qué deberíamos distinguir los daños que ha sido causados por los seres humanos entre los animales? Esa es una pregunta que me parece que está ahí y que para poder como operacionalizar creo que este enfoque en realidad permite dar un paso hacia algo que todavía es impensado en este término y es llevarlo a la práctica por ejemplo a instituciones o menos a ellos pero habría que dar otros pasos hacia la institución local y global para poder enlazarlo con políticas y con otro tipo de cosas más desde la base pero insistir en el nuevo planteamiento del segundo punto del espacio ¿por qué? porque el espacio ecológico yo investigo en el enfoque One Health en el saludo ecológico y pienso en las aves migratorias las aves migratorias participan al espacio ecológico de las aves migratorias para poder hacer como un proceso de restauración de reparación en este ámbito de la justicia las aves migratorias digamos que tienen espacio de económicos sumamente amplios procesuales interactivos dinámicos y por ejemplo interactúan con grandes de animales y las enfermedades infecciosas se producen precisamente porque hay interacciones muy complejas que todavía se están investigando entre las aves migratorias los animales de granja y los animales no humanos y en estas interacciones y en estas dinámicas las enfermedades infecciosas emergentes pueden saltar fácilmente la ropa de las especies pero ese espacio ecológico creo que o sea no logro no logro verlo bien no logro necesariamente creo que el enfoque en el fondo es igualitarismo porque finalmente se da gran peso quienes tienen valor moral pueden en términos fuertes pueden ser sumados pero quienes tienen consideración moral somos todos al parecer entonces eso también me parece en su sentido no sé en lo más o cierto punto porque un enfoque de justicias como de especies al menos debería considerar las diferentes posiciones como moralmente relevantes es decir no es que sean agentes morales en un sentido fuera pero sí deberíamos poder pensar si podemos por ejemplo distribuir otros daños entre los animales qué tipo de agentes serían creo que deberíamos pensar ahí en vulnerabilidad relacionada como ven en una justicia más en una justicia ¿cuál es tu nombre? Heimer Heimer gracias Heimer hay mucho en todo lo que dijiste la verdad tengo que pensar en más detalles me gustaría detenerme en dos cuestiones que me sobre todo para mejorar este trabajo que me parece especialmente importante y se restan las dos últimas que mencionaste tema de vulnerabilidad la presión muy al pasar del trabajo pero no voy a estar en tiempo el ejemplo la de migratoria me parece muy reactivo yo de alguna manera la definición de espacio ecológico que es distinta como dije que la he ajustado a la definición del espacio ecológico que utilizan otros doctores que tienen una mirada más bien antropocéntrica justamente la he modificado para poder incorporar el espacio migratorio de por ejemplo animales migratorios de espacio ecológico de animales migratorios tú mencionaste las migratorias pero yo he pensado en la gallina pero me parece que está bien no la presenté la definición con precisión en las láminas pero me parece que la definición que yo ofrezco de espacio ecológico permite incluir espacios ecológicos que están en constante trusco porque hablo de interrelaciones no estoy hablando solamente de recursos naturales no estoy hablando solamente a propósito de algo que mencionó Juan anteriormente no estoy hablando solamente de un territorio tierra en algunas ocasiones será eso pero en otras ocasiones dependiendo de los animales de los que estamos hablando vamos a requerir incorporar espacios que cambien que se transforman que traen interacción con otros espacios muy lejanos etcétera eso mi propuesta intenta al menos incorporarlo si no lo hacen es un problema porque efectivamente esos animales del espacio ecológico de esos animales la integratoria debe incorporar toda esa complejidad internacional esa complejidad del agradecimiento de nuevo la ciencia el científico me irá contando cómo esa clave típica de esa clase se comporta qué pasos requiere para tener seguir su vida buena para tener lo mínimo para eso y respecto a lo que tiene una profesión antropocéntrica eso claro eso me preocupa porque efectivamente eso sería lo contrario a lo que yo querría afirmar pero también entiendo que el antropocentrismo tiene distintas caras hay un espacio de antropocentrismo que no podemos evitar y en el cual no podemos escapar pero hay otro espacio otra manera no es una manera complementaria que permite afirmar que mi posición no es antropocentrismo es decir la medida que incorpora en ciertas circunstancias en ciertos momentos los intereses de animales normales e incluso esos intereses de animales humanos eventualmente pueden tener una fuerza normalidad superior en ciertos contextos que no es humano entre ese humano en ese contexto si eso es así yo espero que cuando lea el artículo pueda ver eso me parece que eso es suficiente para afirmar que esto es una posición antropocentrista de justicia pero no sé si tú estabas mirando otro elemento particular pero eso eso es lo que puedo responder ahora vamos a ir empezando gracias a mí me parece que la verdad la justicia aquí entra mucho porque no puede ser simplemente obligación de cuidado porque nosotros tenemos una obligación si un animal mata a otro en su espacio ahí no hay justicia que los animales nos salgan a nosotros una playa de ratones que nosotros nos podemos arrancar ahí no hay justicia porque no son agentes morales entonces esta una justicia unilateral es muy rara digamos por institución interacción hay interés particular gracias Alejandra a ver voy a pensar en esto porque me resulta súper atractivo interesante sobre todo después de lo que dije que hablaban hace un año y te han pasado cosas que tenés que con cuidado en la reflexión que he hecho pero para intentar defender esa posición mía de hace un año atrás ¿qué diría? diría que el lenguaje de la justicia primero este trabajo se enmarca dentro de esto que he llamado el giro político de la etapa animal y el giro político de la etapa animal le entrega a la justicia el concepto de justicia un valor central y un término súper relevante para hablar de los animales en esa tradición en esa manera de emigrar entre los animales entonces de alguna manera yo en ese contexto quería insertar este trabajo en esa tradición por decirlo así y por lo tanto hacía sentido seguir hablando ¿y qué valor tendría la justicia en esa discusión? yo lo que veo hay una ambigüedad en estos autores autores que mencioné aquí a propósito porque la justicia es una otra cosa y normalmente llegan a conclusiones bastante pragmáticas es como el lenguaje de la justicia es un lenguaje que normativamente es pragmático poderoso en el contexto humano es especialmente valorado nos obliga de manera estricta el Estado puede intervenir porque es una justicia entonces todos esos elementos hacen valorar especialmente el lenguaje de la justicia aquí y entonces yo pensaría que el cuidado esa mirada tendría algunas dificultades para poder imponer por ejemplo obligaciones de carácter en los individuos el Estado tal vez no tiene la capacidad yo estoy de acuerdo yo no voy a poner en duda eso y de hecho yo querría ponerlo y querría decir que en realidad el cuidado es un concepto que el Estado por ejemplo puede manejar sin ninguna dificultad y puede obligarnos a actuar por falta de cuidado en ciertas circunstancias como de hecho lo hace en casos médicos etc entonces yo no había pensado esto pero simplemente respondo a cualquier justicia y no el cuidado pero lo voy a seguir pensando me parece súper interesante vamos a ir ahora vamos a ir ahora voy a ir ahora vamos a ir ahora por unidad lo voy a ir aparte de que nos sacárselo es que alguien se me imagina es que alguien interese a su mail y también por supuesto muchas gracias por la pregunta la pregunta la pregunta es súper útil y el profesor va a ayudar. Muchas gracias.